Noticentro 1, CMI Tragedia en Miami, a cuatro muertos se eleva cifra de fallecidos, hay 159 desaparecidos. Angustiosa búsqueda de familia colombiana, desaparecida tras colapso de edificio. Renuncia el secretario de seguridad de Bogotá, Hugo Acero. ¿Por qué deja el cargo? Bogotá reanuda vacunación con dosis de Pfizer. Distrito interviene, 10 zonas por mayor riesgo de contagio. Colombia registra nuevo récord de contagios con 32,997 casos. ¿Qué medidas evalúan las autoridades de salud? Drama por el COVID-19 en Barranquilla. En un mes, fallecen cuatro integrantes de una misma familia. Cierran 15 camas UCI en el Valle del Cauca por falta de insumos. En medio de la pandemia, regresan los conciertos masivos a Cali. Así es la historia del ladrón de Metrolínea en Bucaramanga. Cinco veces capturado y cinco veces liberado. Lo enviaron a la cárcel con Margarita Ortega. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Los conciertos de la ciudad de San Francisco. La ciudad de San Francisco ha sido un par de 130 apartamentos que hacían parte del complejo Champlain Towers, el cual fue construido hace más de 40 años. Las autoridades dieron un nuevo reporte actualizado y ya son cuatro los muertos que dejó el derrumbe de la construcción y el número de desaparecidos aumentó en la noche a 159. Además, anunciaron que la cifra de sobrevivientes ascendió de 102 a 120. El presidente Joe Biden aprobó el decreto de estado de emergencia que fue impuesto por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y que permite que el Departamento de Seguridad y la Agencia Federal de Manejo de Emergencias movilicen los recursos necesarios para atender a los afectados, así como agilizar los trabajos de rescate. En la zona siguen trabajando rápidamente en las labores de rescate ante la posibilidad de que llegue una tormenta y todavía hay incertidumbre sobre las causas del desplome. La alcaldesa además aseguró que no se trata de un acto de criminalidad. La policía enfatizó que no está claro cuántas personas estaban dentro del edificio al momento del derrumbe ocurrido en la madrugada de ayer, pero esperan encontrar con vida a más personas atrapadas bajo los escombros. Entre los desaparecidos por el colapso de un edificio de 12 pisos, como veíamos en la Florida, Estados Unidos, al menos 31 personas son ciudadanos latinoamericanos, según informaron fuentes consulares de los respectivos países. El complejo Champlain Towers, localizado en una exclusiva zona del condado de Miami Beach, también era frecuentado por extranjeros, especialmente con el inicio del turismo de vacunas en el estado de la Florida. Y lamentablemente, entre los desaparecidos por el colapso de esta estructura de 12 pisos, hay más de 20 ciudadanos latinoamericanos. Así lo han confirmado las cancillerías de algunos países como Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Según Buenos Aires, al menos nueve ciudadanos estarían entre las personas que residían en el edificio a las que no se han podido localizar, entre ellas una menor de edad. Mientras que desde Asunción confirmaron que la hermana de la primera dama de Paraguay, Sofía López Moreira, su esposo y tres hijos, figuran entre los desaparecidos. Una de las familias desaparecidas en Miami es la de Luis Fernando Bart y su esposa Catalina Gómez, que viajaron junto a su hija de 14 años desde hace un mes para vacunarse. Yusy Chaparro, en Medellín, ¿cuál es la historia de esta familia? Hola Margarita, buenos días. Es bastante dramática la historia de esta familia, como usted mencionaba, la identidad de esta pareja de esposos, que además son abogados. Acompañaron a su hija Valeria, de 14 años, a un torneo deportivo, una competencia de tenis y de paso, según sus familiares, también aprovecharon para vacunarse contra el COVID-19. Sin embargo, en una mala jugada del destino, como lo describen algunas de las personas más cercanas, ellos decidieron viajar a una zona cercana a esta y regresaron justo esta noche que ocurrió esta tragedia para recoger sus pertenencias, pues decidieron adelantar el viaje, entregaron el vehículo que tenían rentado y fue allí entonces cuando ocurrió el desplome de este edificio. Sin embargo, sus familiares continúan llamándolos a sus celulares, dicen que no han podido comunicarse y no pierden la esperanza de que puedan ser rescatados con vida. Y en otras noticias de Antioquia, a las 11 y 5 de la mañana, también una tragedia en luta al municipio de Briseño, Antioquia, allí en zona rural, una niña identificada como Yulitza Darbe, de 14 años, cayó desde una garrucha, que es un sistema artesanal de transporte en el que las personas se suspenden por un cable y pues lamentablemente esta pequeña cayó al río Cauca y dos días después, exactamente en las últimas horas, fue hallado su cuerpo. Y finalmente, en más noticias de Medellín, en las últimas horas hubo una gran ofensiva por parte de la policía y demás autoridades contra la venta de estupefacientes aquí en la capital antioqueña. Fueron capturados 11 presuntos delincuentes de ciudadanía extranjera, exactamente venezolana, que se dedicaban a la venta de estos alucinófonos. Más adelante, en minutos, tendremos ampliación de estas noticias. En Bogotá se reanudó la vacunación con las dosis de Pfizer. La capital identificó 10 zonas que son las de mayor contagio. Luisa Fernández está en un centro de vacunación. Luisa, buenos días, adelante. Margarita, buenos días. Bogotá en estos dos días ha recibido cerca de 200.000 dosis de la farmacéutica Pfizer. Con ellas se pusieron en marcha para ponerse al día con la aplicación de las segundas dosis de este biológico, la cual esta semana había estado pausada en los centros comerciales y en puntos habilitados por el distrito como este, como en el que estamos en estos momentos, Plaza de los Artesanos. Se registran largas filas y en horas de la mañana algunas personas registraron denuncias sobre la no llegada del biológico. Lo que dijo el secretario de Salud es que se estaba realizando la distribución y les pidió un poquito de espera, muchas más de las que ya han esperado esta semana, pero un poquito más porque sí va a llegar el lado biológico de Pfizer a todos los puntos destinados en la capital del país. Sin embargo, esto se reanudó con la medida de pico y cédula. Porque como son tantas las personas, pues se nos forman aglomeraciones. Hoy estamos con los números 7, 8, 9, mañana tendremos 0, 1, 2 y 3 y el domingo 4, 5 y 6. Y repetiremos, o sea, no es solamente tres días, pero esa organización que les estamos rogando que respeten nos permitirá que las filas fluyan más fácilmente. Tenemos una excelente noticia para los ciudadanos de Bogotá. Esta mañana el distrito recibió 84.600 dosis de Janssen. Recordemos que esta vacuna solo necesita de una aplicación. Así como el ministerio lo anunció, aquí en Bogotá también se dará. Van a ser distribuidas en las zonas de más difícil acceso, las zonas rurales, y también las que tienen una complejidad para realizar el censo de la población ubicadas en esos lugares. En otra noticia, Bogotá ya registró el número más alto de contagios en un solo día de lo que va de la pandemia. Exactamente más de 15.500 de ellos. Y hoy el distrito anunció que han identificado 10 zonas de superdispersión. ¿Qué significa esto? Que son las zonas en donde más se está o está circulando el virus, el COVID-19. Y por supuesto, son zonas que han aumentado sus contagios por día. Exactamente en la localidad de Engativá está el sector de las ferias, Engativá y Santa Cecilia. En la localidad de Teusaquillo está Galerías y Teusaquillo. En Barrios Unidos también está el 12 de octubre. Localidad de Kennedy, Timisa y Carvajal. Localidad de Puente Aranda, Ciudad Montes. Rafael Uribe Uribe está en San José, en Antonio Nariño, El Restrepo, en Bosa, Bosa Central, en Subatibabulles y en Usaquén, Los Cedritos o Los Cedrios mejor. Con esto, lo que quiere decir el secretario es que en esa zona se van a realizar actividades de salud pública, que no se va a realizar como al principio de la pandemia, cierres o cuarentenas sectorizadas que ha afectado la reapertura económica. Ellos dicen que esta va a avanzar pese a los contagios y muertes que se registren y, por supuesto, la ocupación que está sobre el 97% de las UCI. También asegura el secretario que se van a aumentar los puntos de toma de muestras en estos lugares para que así tengan un cerco epidemiológico destinado o ampliado y puedan, por supuesto, tener unas tomas de acciones en la capital del país. Vamos a tener puntos de toma de muestras PCR, vamos a poner la capacidad de 200, 300 muestras por punto por día, de suerte que podamos hacer un testeo. Si se hace la detección de alguna persona que sea positiva, vamos a incrementar las actividades de DART, detecto, aíslo y reporto. Pero también vamos a organizar el espacio público. Muchas de estas zonas tienen dificultades en el uso del espacio público por actividades de comercio informal, porque no hay por dónde pasar. Incluso en algunas zonas las vamos a penalizar. En dos semanas, aseguran los epidemiólogos del distrito, se va a comenzar una pendiente a la baja con la ocupación UCI de la capital del país. Solo hasta dentro de dos semanas podemos ver eso reflejado en el sistema de salud. Sin embargo, las muertes van a seguir en aumento incluso unas cuatro semanas más, debido a que personas que podrían fallecer en los próximos días ya se contagiaron. Y por supuesto, las que estén de aquí a dos semanas también tendrán el virus en sus cuerpos. Y podrían registrar largo un cuadro clínico bastante grave en las próximas dos semanas. En Bogotá ya se han aplicado más de 3.100.000 dosis de la vacuna. Y esperamos que el proceso avance a gran marcha. Continúa usted con más en estudio, Margarita. Luisa, muchísimas gracias. Y mientras que esto sucede en Bogotá, en Barranquilla, otra familia sufre por cuenta del COVID-19. Cuatro de sus integrantes han perdido la vida por la enfermedad. Jorge Castro nos tiene la historia. Jorge, adelante. Muchas gracias, Margarita. Muy buenos días. Es la historia de la periodista Menfi Méndez Mejía. A lo largo de un mes, entre el 21 de mayo y el pasado lunes, 22 de junio, ha perdido a cuatro integrantes de su familia. El primer en fallecer fue su papá. Diez días después, se produjo la muerte de su señora madre. Al día siguiente, murió la abuela paterna y el pasado lunes, su tía menor. Este desarrollo de la pandemia del COVID-19 se da en este núcleo familiar, donde varias han sido las personas contagiadas. Tendremos el testimonio de la periodista Menfi Méndez narrando estos momentos difíciles que se han vivido de parte de la familia. La carta que dejó su señora madre a las tres hermanas, despidiéndose. Una carta que escribió 27 días antes, como presentiendo lo que podía venir en este largo trance con la pandemia del COVID-19. Más adelante, Margarita, tendremos todos los detalles de esta historia desde Barranquilla. Nos encontramos más adelante, Jorge. Vamos a un corte de comerciales en Noticentro 1CM y al regresar, esperemos. Colombia registró un nuevo récord de contagios con COVID-19. 11.16 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Noticentro 1CM. En medio del complejo panorama que plantea el virus del COVID-19 en Colombia, nuestro país registró un nuevo récord de contagios con 32.997 nuevos casos. Esti Cluengas nos tiene el reporte. Hola, Margarita, televidentes. Muy buenos días. Pues como usted lo ha dicho, 32.997 contagios. Esta es la cifra más alta en medio de 15 meses de pandemia, lo que ha durado este virus aquí en Colombia. Actualizamos esa cifra rápidamente. Pues el total de casos hasta el momento ya es de 4.060.013 casos. Los casos activos aumentaron a 175.412. Los nuevos fallecidos y reportados, 689. Ya han muerto por COVID-19, 102.636 colombianos. Los casos recuperados aumentaron con 28.428. Ya han ganado la batalla un total de 3.769.887 colombianos a este letal virus. Las pruebas procesadas, 119.583 en el último día en todos los laboratorios del país. Y si es que ante este alarmante incremento de contagios y de muertes, el ministro de Salud hace pocos minutos dio una instrucción a todas las alcaldías. Son al menos 13 alcaldes quienes deben emitir nuevas órdenes a todos los ciudadanos, como puede ser toque de queda nocturno y también pico y cédula. Esto por el incremento de contagios. Hemos expedido una circular mediante la cual se conmina a todas las ciudades que están en alto nivel de contagio a presentar sus planes para control de la epidemia con las medidas respectivas para poder reducir esa afectación. Medidas como pico y cédula o medidas tales como toques de queda nocturnos. Son en total 13 ciudades las que ven a acatar esta instrucción del Ministerio de Salud. Muy particularmente en un grupo de 13 ciudades que han tenido la mayor afectación. Ciudades ubicadas especialmente en el centro y en el sur del país. A lo largo de toda la semana anterior y esta semana, el Ministerio de Salud en conjunto con los diferentes alcaldes y gobernadores ha venido trabajando en la definición de medidas para reducir la afectación y el contagio de la pandemia en esta ciudad. Le menciono solo algunas de estas 13 ciudades, por ejemplo, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Manizales deben acatar esta instrucción que ha dado el gobierno nacional. Y siendo las 11 y 19 de la mañana hablamos de otro importante tema y es que justamente nos encontramos en el portal Américas donde en las últimas horas, especialmente en la noche y en la madrugada, se presentaron fuertes enfrentamientos entre algunos manifestantes, algunos encapuchados y la fuerza pública. Pues ha dicho la policía que deja un balance hasta el momento de al menos dos estaciones de transporte masivo vandalizadas, un cajero vandalizado, cuatro semáforos destruidos. También dice la policía que se presentaron 45 actividades con una aproximación de una participación de 9.255 personas. En total se presentaron en la noche 12 bloqueos y cuatro marchas. Fue necesario detener a cinco personas por obstrucción de vía pública y también por la afectación de algunas entidades bancarias. Y es que justamente nos encontramos en el portal Américas y le va a mostrar la situación a esta hora. Pues ya empiezan a llegar algunos jóvenes a este sitio. También hay que decir que ellos están instalando algunos cambuches. Hemos hablado con algunos de ellos y dicen que se van a quedar aquí el tiempo que sea necesario. Ante la presencia de estos manifestantes ha dicho el ESMAD que se cierra el portal y no hay operación en este momento del servicio de Transmilenio ni tampoco de servicio de alimentadores. La situación a esta hora sobre la avenida Ciudad de Cali con Américas está normal. No se presenta ningún bloqueo. Y vamos a hablar de otra importante historia. La Fiscalía y también el GAULA militar lograron la captura de un sujeto de 38 años de edad. Este hombre estaría manipulando y extorsionando a una mujer para no publicar fotos íntimas de una niña de 8 años. Pedraza Villegas es investigado por el robo de un celular y otros elementos a una mujer en el municipio de Itagüí el 14 de junio de este año. Los investigadores establecieron que el procesado habría utilizado el celular hurtado para contactar a una sobrina de la víctima que sufre de discapacidad mental a quien habría engañado para que le suministrara fotos íntimas de su prima de 8 años. Con esas imágenes, alias El Flaco, contactó a la hermana de la víctima para exigirle 500 mil pesos a cambio de no publicar o vender el material audiovisual en las redes sociales de entretenimiento para adultos. Pues alias El Flaco ya tenía algunos antecedentes, también por robar celulares y también por agredir a algunas mujeres. El desarrollo de estas noticias a las 12 del mediodía. Por ahora me despido desde el portal Américas, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Gracias, Stig. Entre tanto, en Cali se agudiza la situación por la ocupación de camas UCI debido a la falta de insumos. 15 unidades de cuidados intensivos fueron cerradas. Sebastián, ¿qué dicen las autoridades de salud? Buen día. Hola, Margarita, televidentes. Muy buenos días. Las autoridades de salud están manifestando su preocupación debido al cierre de estas 15 camas de unidades de cuidado intensivo debido a la falta de algunos insumos médicos como por ejemplo el oxígeno. Y esto es porque aumentó en las últimas semanas el consumo en todas las clínicas del departamento. Lo que explica la Secretaría de Salud Departamental es que ya se pusieron en conocimiento esto ante el Ministerio de Salud y están en comunicación con cada uno de los centros asistenciales para buscarle una solución a esta problemática. Al menos unos 250 pacientes se encuentran todavía en lista de espera. A la espera de un cupo en alguna de las camas UCI habilitadas en el departamento que son en total 1.172. Pero tampoco hay cupo en las 870 camas que están habilitadas en Cali. Uno de los últimos reportes que entregó el Instituto Nacional de Salud es uno de los más altos desde que inició la pandemia. Se trata de al menos de cerca de unos más de 3.000 nuevos casos de COVID-19 en el Valle del Cauca. 73 muertes, 33 de ellas aquí en la ciudad. Por otro lado y de manera paralela, los empresarios de conciertos, de eventos nocturnos se alistan también para su reactivación económica. Por ejemplo, esta noche habrá un espectáculo de Sálzate. Será al aire libre con un aforo de 300 personas. Son 100 artistas que estarán en escena. Son dos cantantes que estarán dando toda su alegría y emoción en un gigantesco show con 500 cambios de vestuario. Esto será presentado con base para rendirle un tributo a la cultura de América. Un recorrido por los bailes de Argentina, Brasil, Colombia, fusionado con la salsa caleña. Pero también los caleños nos preparamos para disfrutar del primer concierto piloto aquí en la Arena Cañavera Lejo. Por eso nos acompaña a esta hora José Salazar. Don José, gracias por estar aquí con nosotros en Noticentro 1 CMI. Hay un evento especial y se trata del incentivo para las personas vacunadas y con pruebas PCR para que asistan a este evento. Así es Sebastián, muchas gracias. Pues felices de tener noticias positivas entre tanta noticia negativa. Estamos haciendo nuestro primer piloto empresarial y cultural donde estamos promoviendo el tema de la vacunación porque sabemos la importancia de la vacunación. Así que las personas que ingresen a este primer piloto que traigan la prueba de vacunación tendrán un descuento del 20%. También se va a pedir al ingreso la prueba negativa de COVID que la presentan como cuando salen a viajar. Bueno, don José, es importante también destacar que aquí hay toda una organización, los palcos están separados. ¿Cómo están cumpliendo esos protocolos de bioseguridad? Pues hemos hecho un trabajo arduo en compañía de las secretarías, de la alcaldía, que nos han hecho un seguimiento donde estamos cumpliendo con todos los protocolos de seguridad y de bioseguridad. Hay los distanciamientos permitidos con el nuevo decreto 777. Tenemos la gente con los tapabocas, los geles. Tenemos absolutamente todas las precauciones para venir el día de mañana a ver Tito Nieves, Charly Aponte, Herencia de Timbiquí y Luis Alberto Posada. Muy bien, muchísimas gracias, don José. Este espectáculo iniciará a partir de las 7 de la noche. Tenemos entendido, don José. Cuéntanos cuál es el aforo para aquí, para este establecimiento. La Arena Cañaveralejo tiene permitido 16.800 personas y vamos a tener un aforo de 3.000 personas. Contentos porque se ha movido, se va a reactivar el comercio en la ciudad y nosotros que llevamos 15 meses esperando trabajar, pues por fin vamos a cumplir este sueño. Muy bien, don José. Muchísimas gracias. Dos espectáculos en Sálsata y aquí el concierto en la Arena Cañaveralejo a partir de las 7 de la noche en el sur de la capital del Valle del Cauca. Y finalizamos con información judicial porque fueron capturadas a tres personas junto a un menor de edad aprendido cuando transportaban a marihuana. Las autoridades notaron que uno de los conductores tenía una actitud sospechosa, lo que permitió interceptarlo en el norte de la ciudad. Esta marihuana estaba dividida en 27 paquetes, eran 159 kilos aproximadamente que serían distribuidos en distintas organizaciones de microtráfico. Pues por ahora la información desde Arena Cañaveralejo en Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1CM. Sebastián, gracias. Y nos vamos ahora a la costa caribe y es que la comunidad del barrio Las Gaviotas en Cartagena cerró la principal vía de la zona por la falta de intervención del distrito. Tatiana Rodríguez con el reporte desde La Heroica. Buenos días, Margarita, televidentes. Los saludos desde el barrio Las Gaviotas. Según los moradores, hace año y medio están presentando esta problemática aquí en la vía principal con un gran cráter que se encuentra sin que hasta el momento hayan tenido alguna intervención por parte del distrito pese a los múltiples llamados que se han hecho por esta problemática que ya está afectando a todo el sector. A esta hora vamos a hablar con el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Gaviotas para que nos amplíe más esta información. Muy buenos días y bueno, ya qué inconvenientes han presentado frente a esto. Muy buenos días. Mi nombre es Renberto Montes. Soy el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Gaviotas. Este problema nos está molestando de hace aproximadamente año y medio y en estos últimos meses se ha agravado porque como ustedes pueden observar aquí hay un carro, puede caer un carro, puede haber un accidente y ya se han caído señores aquí en el avión occidente. Hemos hablado con todas las autoridades de Cartagena, con todas las autoridades de Transcaribe y no ha sido posible de que tomen medidas sobre eso. Lo último que pude observar fue que el señor secretario de Infraestructura montó en la página de la alcaldía que ya se había adjudicado el contrato. Nosotros estamos esperando ese contratista para reunirnos con él y poner algunas condiciones también cómo hacer el arreglo de esta calle. Lo otro que quiero decirle a la comunidad y a Cartagena entero es que desde el 2002 nuestro barrio Las Gaviotas se le hizo un reparcheo, no más un reparcheo y ahí más nunca hemos tenido lo que se llama infraestructura. Este es un barrio que va a cumplir 44 años de haber llegado nosotros aquí y no hemos visto ninguna mejora en el aspecto del pavimento. Muchísimas gracias. Tendremos ampliación de esta noticia más adelante. Tatiana, gracias. En Bucaramanga fue enviado a la cárcel el llamado ladrón de Metrolínea. Por delito de hurto había sido capturado cinco veces y cinco veces había sido dejado en libertad. Edward Herrera con el reporte desde la capital de Santander. Buenos días. Hola Margarita y televidentes, buenos días. Pues se trata de Cristian Fernando Anaya, un joven de tan solo 21 años de edad que ha sido captado en video al menos cinco veces robando en las estaciones de Metrolínea. Este joven ha sido capturado esas cinco veces y dejado en libertad. Y Margarita, como se observa en los videos, ese joven ingresaba descaradamente a las estaciones de Metrolínea a plena luz del día. Margarita, desprendía parte de esas estaciones y posteriormente las llevaba a una camioneta que lo estaba esperando afuera de esas estaciones. Margarita, lo que se sabe es que este joven vendía y hurtaba esos elementos para venderlos como aluminio en el Mercado Negro, aquí como se le conoce, aquí en Bucaramanga. Margarita, la noticia está en que por fin, en el sexto rojo, fue capturado y puesto a disposición de las autoridades y un juez decidió enviarlo a la cárcel, imputado por los delitos de hurto calificado, agravado, inconcurso, homogéneo y sucesivo. Margarita, y es que en esta captura que se realizó, se hizo con dos sujetos más, quienes fueron dejados en libertad, pero están vinculados al proceso. Desde el sistema de transporte masivo Metrolínea, invitan a todos los usuarios a denunciar a través de la línea 123 cuando se estén presentando este tipo de actos y, por supuesto, ayudar a este bien público. Nosotros, más adelante continuaremos con el desarrollo de este joven, de este joven ladrón de las estaciones de Metrolínea. Desde Bucaramanga, Eduard Herrera, Noticentro 1, CMI. Eduard, gracias. Vamos a un corte de comerciales corto y regresamos a Noticentro 1, CMI con las siguientes noticias. Tapabocas vuelve a ser obligatorio en Israel. Según un informe del Banco Mundial, la pandemia del COVID-19 redujo la clase media en Latinoamérica y sumió a millones en la pobreza. Más de 2.000 personas fueron estafadas con vacunas falsas en India. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. A causa de la pandemia del coronavirus, la clase media se redujo en la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe, dejando a millones de personas en la pobreza o situaciones vulnerables, derribando décadas de avances sociales en la región, según el Banco Mundial. Acorde con este informe, el lento ascenso y la súbita caída de la clase media en América Latina y el Caribe, aproximadamente 4,7 millones de latinoamericanos dejaron de pertenecer a la clase media y descendieron de clase social en el año 2020. Pero este impacto hubiera sido aún más fuerte, con 28 millones de personas sumándose a la pobreza, si Brasil no hubiese implementado un amplio programa temporal de protección social que benefició a millones en la nación sudamericana. Como resultado, América Latina deja de ser una región con una clase media mayoritaria. Una meta lograda hace apenas tres años y la pobreza podría volver a crecer en este año si no hay una recuperación acelerada e inclusiva. El gobierno de Israel publicó un comunicado en el que afirma que ante el aumento de contagios de coronavirus, el Ministerio de Salud decretó que a partir del mediodía, el uso del tapabocas vuelve a ser obligatorio en todos los lugares cerrados, con excepción de las viviendas. Además, también recomendó usar tapabocas en espacios abiertos o al aire libre, pero en los que haya grandes concentraciones, que son medidas que se habían retirado en los últimos días y estaban haciendo volver a la normalidad a la nación. Sin embargo, en el país se está dando un nuevo repunte de contagios. En la última jornada se reportaron 227 nuevos contagios y es por eso que también tomaron la decisión de postergar la reapertura del país a los turistas, pues hay preocupación por la posible propagación de la variante Delta. Al menos 2.500 personas fueron víctimas de estafas con falsas vacunas contra el COVID-19 en dos grandes ciudades indias. La policía detuvo a varios implicados, entre ellos dos médicos de un hospital privado de Bombay, que administraron una solución salina a más de 2.000 personas. En Calcuta, por su parte, capital del estado bengala occidental, la policía detuvo a un hombre que se hacía pasar por un funcionario público con una maestría en genética y que habría dirigido no menos de ocho centros de vacunación fraudulenta. Al menos 500 personas fueron víctimas de falsas vacunas allí. El expolicía Derek Chauvin escuchará hoy su sentencia por el asesinato de George Floyd, un hombre negro cuya muerte provocó las mayores manifestaciones en Estados Unidos por la injusticia racial y contra la brutalidad policial en décadas. La ley del estado de Minnesota establece una sentencia mínima de 12 años y medio de cárcel para el expolicía blanco de 45 años, encarcelado desde que fue declarado culpable del homicidio hace dos meses. Pero los fiscales piden una sentencia de 30 años de prisión, resaltando que el exoficial asesinó brutalmente a Floyd, abusando de la autoridad conferida por su placa. Tragedia en Miami. A cuatro muertos se eleva cifra de fallecidos. Hay 159 desaparecidos. Angustiosa búsqueda de familia colombiana desaparecida tras colapso de edificio. Renuncia el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero. ¿Por qué deja el cargo? Bogotá reanuda vacunación con dosis de Pfizer. Distrito interviene. 10 zonas por mayor riesgo de contagio. Colombia registra nuevo récord de contagios con 32.997 casos. ¿Qué medidas se evalúan las autoridades de salud? Drama por el COVID-19 en Barranquilla. En un mes, fallecen cuatro integrantes de una misma familia. Cierran 15 camas UCI en el Valle del Cauca por falta de insumos. En medio de la pandemia, regresan los conciertos masivos a Cali. Así es la historia del ladrón de Metrolínea en Bucaramanga. Cinco veces capturado y cinco veces liberado. Lo enviaron a la cárcel. Con Margarita Ortega. 12.03 minutos, esto es Noticentro 1CMI. Gracias por continuar con nosotros. A toda marcha avanza la búsqueda de 159 desaparecidos que deja la tragedia de un edificio de Miami construido en la década de los 80 que colapsó. La cifra de fallecidos se elevó a cuatro muertos. Este es el panorama un día después de la tragedia que sorprendió en Miami Beach, en Florida, en la que se desplomó un edificio residencial de 12 pisos con más de 130 apartamentos que hacían parte del complejo Champlain Towers, el cual fue construido hace más de 40 años. Las autoridades dieron un nuevo reporte actualizado y ya son cuatro los muertos que dejó el derrumbe de la construcción y el número de desaparecidos aumentó en la noche a 159. Además, anunciaron que la cifra de sobrevivientes ascendió de 102 a 120. El presidente Joe Biden aprobó el decreto de estado de emergencia que fue impuesto por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y que permite que el Departamento de Seguridad y la Agencia Federal de Manejo de Emergencias movilicen los recursos necesarios para atender a los afectados, así como agilizar los trabajos de rescate. En la zona siguen trabajando rápidamente en las labores de rescate ante la posibilidad de que llegue una tormenta y todavía a incertidumbre sobre las causas del desplome. La alcaldesa además aseguró que no se trata de un acto de criminalidad. La policía enfatizó que no está claro cuántas personas estaban dentro del edificio al momento del derrumbe ocurrido en la madrugada de ayer, pero esperan encontrar con vida a más personas atrapadas bajo los escombros. Entre los desaparecidos por el colapso de este edificio de 12 pisos en Florida, al menos 28 personas son ciudadanos latinoamericanos, según informaron fuentes consulares de los respectivos países. Entre ellos había tres uruguayos, nueve argentinos y seis paraguayos, incluida Sofía López Moreira, quien es la hermana de la primera dama de Paraguay, Silvana López Moreira. El complejo Champlain Towers, localizado en una exclusiva zona del condado de Miami Beach, también era frecuentado por extranjeros, especialmente con el inicio del turismo de vacunas en el estado de la Florida. Y lamentablemente, entre los desaparecidos por el colapso de esta estructura de 12 pisos, hay más de 20 ciudadanos latinoamericanos. Así lo han confirmado las cancillerías de algunos países como Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Según Buenos Aires, al menos nueve ciudadanos estarían entre las personas que residían en el edificio, a las que no se han podido localizar, entre ellas una menor de edad. Mientras que desde Asunción confirmaron que la hermana de la primera dama de Paraguay, Sofía López Moreira, su esposo y tres hijos, figuran entre los desaparecidos. Y aunque aún no se han determinado las causas del derrumbe de este condominio en Miami, se sabe que el edificio tenía 40 años de construido y que la inspección reglamentaria que hubiera podido evitar la tragedia apenas estaba en proceso de comenzar. Además, también se habrían realizado algunas reparaciones en el techo de la edificación con maquinaria pesada. El condominio Champlain Towers, que había sido erigido en 1981 sobre el número 8777 de la avenida Collins, no logró mantenerse en pie antes de la conocida inspección de los 40 años. Y aunque las autoridades han considerado que algún tipo de sumidero o un problema en los soportes del edificio provocaron su derrumbe, aún no se han determinado las causas del siniestro que sigue bajo investigación. Lo cierto es que cuatro décadas desde su inauguración, a este edificio residencial no le realizaron la inspección reglamentaria para revisar en detalle la estructura y los balcones con el objetivo de determinar si el lugar era habitable o debía someterse a diversos arreglos, algo que hubiese podido evitar la tragedia. Aunque por ahora ninguna hipótesis es concluyente, algunos vecinos del edificio han asegurado que el techo estaba siendo remodelado e incluso hubo presencia de maquinaria pesada, aunque se desconoce si esto contribuyó al desastre. Para varios expertos esto se veía venir porque la estructura fue construida cuando se utilizaba arena de la playa como material y debido a que esta tiene mucha sal, corroe todos los hierros y desaparecen, es como si el edificio no tuviera huesos. Mientras otra hipótesis apunta que el complejo fue construido sobre humedales recuperados y era inestable desde hace un tiempo y se hundía a un ritmo de dos milímetros al año. Una de las historias que deja la tragedia de Miami es el caso de una familia colombiana que viajó hace un mes desde Medellín con la intención de vacunarse. Los desaparecidos son una pareja de esposos y su hija de 14 años. Yuzi Chaparro, buenas tardes. ¿Cuál es la historia de esta familia? Hola Margarita y televidentes, buenas tardes. Es un drama el que viven los familiares justamente aquí en Medellín, pues no solamente esta pareja de abogados y su hija de 14 años habían viajado para vacunarse contra el COVID, sino también que participaban en un evento deportivo de esta joven adolescente, exactamente un torneo de tenis. Ellos son Luis Fernando Barth, su esposa Catalina Gómez y su hija Valeria Barth, de 14 años. Hace un mes esta pareja de abogados viajó a Miami con la alegría de acompañar a su pequeña a un evento deportivo y de paso vacunarse contra el COVID. Ellos son de Medellín, viven en Río Negro, se fueron alrededor de hace un mes más o menos para Estados Unidos. Iban a llevar a su niña a un torneo de tenis de campo e iban a aprovechar para vacunarse. Ellos se fueron a ese apartamento, estuvieron en ese apartamento hasta el domingo pasado. Después viajaron a otra zona de Estados Unidos unos días y debían de regresarse hoy en la madrugada para entregar el apartamento. Sin embargo, adelantaron el viaje, entregaron el vehículo que tenían alquilado y regresaron al hotel, pues a este edificio. Y ahí, pues ya cuando estaban acostados, fue que ocurrió la tragedia. Pero hoy esta familia hace parte de la lista de desaparecidos en la tragedia del edificio colapsado en Miami, Estados Unidos. Por una mala jugada del destino, llegaron justo la misma noche del incidente, pues decidieron adelantar el viaje y estaban a pocas horas de regresar a Colombia. Familiares en Medellín y en Estados Unidos han llamado gran cantidad de veces a sus celulares, pero ninguno responde. Sin embargo, no pierden la fe y la esperanza de que hayan sobrevivido. Todavía tenemos una ilusión de que de pronto aparezcan, que cuando se hagan las labores de rescate puedan aparecer personas vivas y que dentro de ellos estén ellos. Pero somos conscientes de que la situación es muy crítica. Ellos estaban en el segundo piso y vemos las imágenes que son muy discientes de cómo se desplomó todo el edificio. Pero la ilusión es lo último que se pierde y en eso estamos. Hoy en medio de la tristeza, la angustia y la incertidumbre, sus familiares permanecen en contacto continuo con la Cancillería y el Consulado para conocer cómo avanzan las labores de rescate. Y otra tragedia se presentó en el municipio de Briseño, norte de Antioquia, en donde una niña de tan solo 13 años cayó desde una garrucha al río Cauca. El cuerpo de la pequeña Yulitza Adarbe, de 13 años, fue hallado en el río Cauca dos días después de caer desde una garrucha, un sistema de transporte artesanal usado en zonas rurales. El trágico hecho ocurrió en el municipio de Briseño, norte de Antioquia. Mientras intentaba pasar, cruzar hacia la vereda torrente del municipio de Ituango, desde la vereda palestina del municipio de Briseño, una garrucha improvisada que no cumple con ninguna condición técnica de seguridad. Una vez, desde el año 2018, la contingencia del proyecto hidroeléctrico de Ituango se llevara el puente que cumplía con condiciones de seguridad técnicas y que era de donde se transportaba la población. Las autoridades de Briseño aseguran que han solicitado varias veces la construcción del puente que se llevó la contingencia de Hidroituango y así evitar accidentes al cruzar este río. Y en otras noticias de Medellín a las 12 y 12 del mediodía, en las últimas horas, la policía dio un duro golpe contra la delincuencia. Exactamente capturó a 11 ciudadanos venezolanos que se dedicaban al tráfico de estupefacientes. Según la policía, los 11 capturados pertenecían a una peligrosa estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. Todos son de nacionalidad venezolana. Logrando la captura de un coordinador y de 10 integrantes. Este coordinador, conocido con el alias de Cangri, de 27 años de edad aproximadamente, y 10 de sus criminales fueron capturados por el delito de tráfico local de estupefacientes, concierto para delinquir, entre otros delitos. Además, se dedicaban a reclutar e instrumentalizar a otros venezolanos para el tráfico de los alucinógenos. De instrumentalizar a ciudadanos venezolanos para la comisión de la venta, el tráfico, la recolección de estupefacientes en el sector de barrio Antioquia o sector de barrio Trinidad. Las rentas ilegales de esta banda superaban los 10 millones de pesos diarios y los 300 millones de pesos mensuales. Además, se recogió dinero en efectivo y marihuana durante los operativos. Según la policía, los delincuentes aprovechaban entornos deportivos y también escolares para vender estas drogas. Esto es de Medellín. Yuzi Chaparro, Noticentro 1CMI. Feliz viernes. En Bogotá se reanuda la vacunación con dosis de Pfizer. El distrito identificó las 10 zonas con mayor riesgo de contagio. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Cómo va este proceso de vacunación en la capital? Margarita de Televidente, buenas tardes. Avanza en los más de 25 puntos establecidos por el distrito para hacer esta vacunación con la segunda dosis de Pfizer. Son cerca de 200 mil biológicos los que llegaron en estos dos días. 84.600 dosis de Janssen reposan en la Secretaría de Salud de Bogotá. Aunque el ministerio aseguró que serían distribuidas en regiones rurales, la capital hizo parte de la lista. Este primer lote en Bogotá será utilizado para el plan de vacunación en zonas de difícil acceso. Además, cerca de 200 mil biológicos de Pfizer fueron entregados al distrito para reanudar la aplicación de segundas dosis en centros comerciales y puntos habilitados por el distrito. Les quiero rogar un poco de paciencia. Me han llegado reportes de que hay un par de sitios donde no han llegado. Van para allá. Van para allá. Vamos a tener vacuna de Pfizer para segunda dosis en todos los puntos de vacunación, tanto de las EPS, como de los coliseos, como de los centros comerciales. La medida de pico y cédula volvió desde las 7 de la mañana de este viernes en el proceso de inmunización. Porque como son tantas las personas, pues se nos forman aglomeraciones. Hoy estamos con los números 7, 8, 9. Mañana tendremos 0, 1, 2 y 3. Y el domingo 4, 5 y 6. Y repetiremos. O sea, no es solamente tres días. Pero esa organización que les estamos rogando que respeten, nos permitirá que las filas fluyan más fácilmente. Aunque no hay dosis para la primera aplicación con Pfizer, el proceso se adelanta con otros biológicos. También tenemos biológico de Sinovac, tanto para primera como para segundas dosis. Y tenemos biológico de AstraZeneca. El AstraZeneca que estamos colocando son segundas dosis. Bogotá ha aplicado 3.141.707 dosis de la vacuna contra el COVID-19. También fueron detectadas por parte del distrito 10 zonas de superdispersión del virus. Las zonas pertenecen más que todo a sectores comerciales. Por eso se van a fortalecer las actividades de salud pública. La capital registró 15.572 contagios en un solo día. Ante la cifra, el distrito anunció que en Bogotá fueron identificadas 10 zonas de superdispersión del virus. La mayoría corresponden a sectores comerciales, como lo son las ferias, galerías, 12 de octubre, el Restrepo y Tibabulles. Sin embargo, la repertura no dará un paso atrás. Nosotros cerrábamos esas zonas. Por eso no es el concepto del año pasado de la zona de cuidado especial, que la acercábamos, que poníamos a la gente en una cuarentena localizada. No, sabemos, somos conscientes de que la apertura ya es imparable y queremos seguir con el proceso de apertura. Ahora las actividades de salud pública se tomarán los territorios. Vamos a poner la capacidad de 200, 300 muestras por punto, por día, de suerte que podamos hacer un testeo. Si se hace la detección de alguna persona que sea positiva, vamos a incrementar las actividades de dar, detecto, aíslo y reporto. Pero también vamos a organizar el espacio público. Muchas de estas zonas tienen dificultades en el uso del espacio público por actividades de comercio informal, porque no hay por dónde pasar. Incluso en algunas zonas las vamos a peatonalizar. Aunque el pico de la pandemia comenzará a descender en dos semanas, la preocupación por las nuevas cepas del virus existe. Claro que en el aeropuerto, claro que en las terminales de transporte tenemos que ser particularmente cuidadosos. En Bogotá se está haciendo secuenciación genómica desde hace ya algún tiempo. Seguimos trabajando con una capacidad reducida. La Secretaría Distrital ha hecho esfuerzos de la mano, entre otras, de varias universidades. A la fecha, la ocupación UCI en la capital se ubica en el 95.6% y en la unidad de COVID el 97.3% con tan solo 60 camas disponibles. Recuerde que para asistir al proceso de vacunación en los BAS de 25 puntos de la ciudad debe tener en cuenta la medida de pico y cédula. Para hoy están vacunando a las cédulas o los dígitos de las cédulas que terminen en 7, 8 y 9. Son las noticias que registramos desde la capital del país, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, gracias. Y con 32.997 contagios, el país tuvo un nuevo récord de casos. En 24 horas se registraron 689 muertes. Estique Luengas, ¿qué medidas están contemplando las autoridades? Margarita, buena tarde. Pues ante el incremento incesante en los contagios y las muertes, el ministro de Salud ha dicho que hay 13 ciudades que deben tomar nuevas medidas. De estas podría salir un nuevo pico y cédula en algunas ciudades y también toque de queda en la noche. Nuevo récord de contagios por COVID-19 en Colombia. 32.997 personas se infectaron de COVID-19. El total de casos ya es de 4.060.013. Los casos activos aumentaron a 175.412. Los fallecidos también aumentaron con 628. Ya han muerto por esta enfermedad 102.636 colombianos. Ante estas alarmantes cifras, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció nuevas medidas para 13 ciudades. Hemos expedido una circular mediante la cual se conmina a todas las ciudades que están en alto nivel de contagio a presentar sus planes para control de la epidemia con las medidas respectivas para poder reducir esa afectación. Medidas como pico y cédula o medidas tales como toques de queda nocturnos. Los recuperados aumentaron con 28.428 para un total de 3.769.887. Las pruebas procesadas fueron 119.583. Estas son las cifras de los últimos cuatro días. 21 de junio, 23.239 casos, 754 muertes. 22 de junio, 28.616 contagios, 614 muertes. 23 de junio, 29.995 contagios, 645 muertes. Ayer con 32.997 contagios, 689 muertes. Algunas de las ciudades que deben empezar a tomar nuevas medidas, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Manizales y Cali específicamente. Y siendo las 12 y 20 de la tarde hablamos de otra importante noticia y es que Bogotá vivió otra noche violenta por disturbios y enfrentamientos que se presentaron específicamente en el portal Américas y en el portal de Suba. Las autoridades entregaron el balance, varios buses afectados, estaciones de Transmilenio y al menos siete policías heridos. Los balances de la policía y del Ministerio de Defensa respecto a las últimas jornadas de protestas y de violencia en el país cada día es más preocupante. En la última jornada se reportaron 45 actividades con la participación de al menos 9.255 personas. Se reportaron 29 concentraciones, 12 bloqueos y cuatro marchas. Las acciones de vandalismo se presentaron principalmente en la capital del país. Dos estaciones de transporte masivo, un cajero y cuatro semáforos fueron blanco de los vándalos. El portal Américas y el portal de Suba siguen siendo epicentro del desorden y de los enfrentamientos en la noche y en la madrugada. Estas afectaciones de orden público dejan a siete policías heridos, entre estos cinco en Bogotá y dos en el departamento del Atlántico. En Pitalito Huila se presentaron actos vandálicos y en la ciudad de Manizales, en Caldas. Se confirmó la captura de cinco personas por obstrucción de vías públicas, fabricación y tráfico de objetos peligrosos y también por violencia contra servidor público. Y las autoridades han hecho un llamado a todos los jóvenes, pues para este viernes están convocando a nuevas movilizaciones, específicamente en el portal de las Américas, portal de Suba y sobre la autopista sur. El llamado es a no bloquear vías, pues esto está afectando totalmente la movilidad de todos los bogotanos quienes deben volver a sus casas en horas de la tarde. También ha dicho la policía que hace un llamado y rechaza contundentemente los ataques a la fuerza pública, a todos los hombres del ESMAD y también a esos policías que están prestando servicio y que en algunas ocasiones deben extender sus horarios ante los disturbios que se presentan en la noche y en la madrugada. Y siendo las 12 y 22 de la tarde, vamos a hablar de un aberrante caso que conoció la Fiscalía y el GAULA del Ejército, pues un sujeto de 38 años de edad estaba extorsionando a una mujer para no publicar unas fotos íntimas de una menor de edad de 8 años. A la cárcel fue enviado un hombre en el municipio de Itagüí, Antioquia, quien habría exigido dinero a una mujer para no publicar fotos íntimas de una menor de 8 años. Los investigadores establecieron que el procesado habría utilizado un celular robado para contactar a una sobrina de la víctima, a quien habría engañado para que les suministrara fotos íntimas de su prima menor de edad. El procesado habría utilizado el celular hurtado para contactar a una sobrina de la víctima que sufre de discapacidad mental a quien habría engañado para que le suministrara fotos íntimas de su prima de 8 años. David Pedraza Villegas, alías el flaco de 38 años de edad, pedía dinero a cambio de no publicar o vender el material audiovisual en las redes sociales de entretenimiento para adultos. Pedraza Villegas fue capturado en flagrancia por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación con el apoyo de su componente militar, cuando se disponía a recibir un paquete que simulaba tener la suma exigida. El sujeto, quien no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, tiene anotaciones y antecedentes judiciales por hurto y extorsión en donde las víctimas, quienes son todas mujeres, según las denuncias, eran constreñidas con armas de fuego. Desde el suroccidente de Bogotá, informó Esticluengas para Noticentro 1 CMI. Renunció el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero. El funcionario se aparta del cargo en medio de una crítica situación por disturbios y vandalismo desbordado. El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, presentó la carta de renuncia irrevocable a la alcaldesa Claudia López. En la misiva, Acero agradece la confianza y atribuye su decisión a motivos personales que lo obligan a dirimir del cargo a partir del primero de julio. Alcaldesa, agradecerle la confianza, agradecerle la amabilidad y la manera de trabajo en equipo que establecimos precisamente para mejorar los temas de seguridad y convivencia en la ciudad. No ha sido una época fácil, lo he dicho en múltiples oportunidades, yo no había trabajado tanto. Hugo Acero estuvo al frente de la Secretaría año y medio durante su gestión y pese a la alta percepción de inseguridad, demostró una reducción en la mayoría de delitos de alto impacto. Durante estos meses se rumoró sobre serias diferencias entre la alcaldesa y el funcionario en el enfoque de la política de seguridad y sobre la presencia de grupos armados organizados en Bogotá. La renuncia se produce en medio de duros enfrentamientos y vandalismo desbordado en las localidades de Usme, Kennedy y Suba. Es la segunda renuncia de esta semana. La de Acero se suma a la de Andrés Hidárraga, quien fue director de Derechos Humanos de la Alcaldía. En reemplazo de Acero llegará Aníbal Fernández de Soto, quien fue viceministro de Defensa en la época de Luis Carlos Villegas. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI a regresar. Esperen el desarrollo de las siguientes noticias. Cierran UCI en Cali por falta de insumos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Otra familia en Barranquilla sufre por cuenta del COVID-19. Cuatro de sus integrantes han perdido la vida por la enfermedad. Jorge Castro está con la historia desde La Arenosa. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Margarita. Muy buenas tardes. Es la historia de la amiga, compañera y colega periodista Menfi Méndez Mejía, quien a lo largo de este tercer pico de la pandemia ha contado historias de dramas que se han vivido en la capital del Atlántico como consecuencia del COVID-19. Hoy, ella vive este drama, pues ha perdido a cuatro integrantes de su familia entre el 21 de mayo y el 22 de junio. La familia Méndez Mejía tuvo durante más de un año cuidados extremos para evitar que alguno de sus integrantes se contagiara de COVID-19. Sin embargo, el mortal virus llegó y se ensañó contra ellos. Tras perder a su papá, a su mamá, a su abuela paterna y a una tía, en su rutina diaria, esta periodista barranquillera ha tenido que seguir informando sobre la evolución de la pandemia, que en la ciudad ha dejado más de 5.100 muertos, mientras en su casa el coronavirus se ha llevado a cuatro de sus integrantes. Me infecté, se infectó mi padre, la última en infectarse o presentar síntomas fue mi madre. Yo me recuperé, lamentablemente ellos dos ya hoy no me acompañan, se fueron, no están en mi hogar. La semana en la que falleció mi padre, mi padre falleció un viernes. Tras la muerte de su papá, a los 10 días falleció su mamá y 24 horas después se produjo el deceso de su abuela paterna. Se llevan a mi abuela hospitalizada, sin embargo, ella alcanzó a saber sobre el fallecimiento de su hijo durante todo ese periodo, antes de ser hospitalizada, estuvo llorando y le decía a Dios, ¿por qué no me llevaste a mí y te llevaste a mi hijo? Al fallecer su abuela, su tía ya estaba en UCI, fue la última de la familia en morir. En ese mismo orden de ideas, una de mis tías, la más joven de ellas, se complica. También tuvo que ser hospitalizada, luego trasladada a la unidad de cuidados intensivos y finalmente esta semana fallece. En Barranquilla ya son 5.142 los fallecidos como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, gracias. Del Caribe nos vamos al suroccidente del país y es que en Cali se agudiza la situación por la ocupación de camas UCI. A la crítica espera de pacientes por un cupo se suma el cierre de camas por falta de insumos médicos. Sebastián, ¿cuántas camas UCI se han cerrado? Hola Margarita, televidentes, muy buenas tardes. Son 15 camas las que se han cerrado, pero en las próximas horas podría ser mucho más, al menos unas 31 camas cerradas debido a la falta de insumos médicos como el oxígeno, entre otros, que dificulta que se dé más apertura a estas camas para atender a los pacientes con dificultades respiratorias. La falta de insumos médicos como el oxígeno obligó al cierre de camas UCI. Según la Secretaría de Salud, el desabastecimiento ocurre porque aumentó el consumo en todas las clínicas de la región. Tenemos una situación muy compleja porque hoy tenemos el cierre de 15 camas por falta de medicamentos. Estamos poniendo en comunicación las clínicas con el Ministerio de Salud, buscando proveedores con disponibilidad inmediata. Las clínicas deben garantizar los medicamentos, los insumos y el personal suficiente para manejar sus camas. Adicionalmente, hay una lista superior a los 250 pacientes que están a la espera de algún ocupo en cualquiera de las 1.172 camas habilitadas en el departamento. Mi esposo en estos momentos se encuentra en la clínica Sanitas con oxígeno. Requiere de una UCI aquí en Cali lo más urgente posible. Asociaciones médicas piden cambiar estrategias para controlar la propagación del virus, sobre todo porque el último informe reportó 3.000 nuevos casos de COVID-19 en el Valle y 73 muertes, 33 de ellas en Cali. Es una estrategia incontrolada de transmisibilidad del virus, lo cual conlleva a un aumento de la mortalidad porque no hay control ni de la tasa de contagio, por ende hay un aumento de la tasa de mortalidad y colapso de la red hospitalaria. Las 870 camas en Cali también se encuentran ocupadas y la asignación de camas se realiza dependiendo de la gravedad del paciente. La Secretaría de Salud, tanto departamental como distrital, también advirtió que los contagios están muy altos y que las próximas dos semanas podría ser mucho peor este panorama de continuar con estas altas cifras y por supuesto descuidando las normas de bioseguridad como por ejemplo el uso del tapabocas. Y de manera paralela a esto, hoy se reactivan los eventos artísticos, los conciertos. Hoy es el turno para En Sálzate. Mañana en la Arena Cañavera Lejo también se realizará un concierto con grandes artistas, todos estos al aire libre. En la Sierra Morena Vuelve a sonar la salsa, la alegría que mueve a Cali. En Sálzate abre sus puertas con La Mujer de Mil Colores. Esta noche tendrá su espectáculo para un aforo de 300 personas al aire libre cuidando los protocolos de bioseguridad, en especial el uso del tapabocas. Vamos a presentar un espectáculo lleno de mucha alegría. Somos cerca de 100 artistas en escena, entre bailarines, cantantes, músicos, más de 500 cambios de vestuario y una puesta en escena que tiene como nombre La Mujer de Mil Colores. Es un tributo a la cultura de América, donde hacemos un recorrido por bailes de Argentina, de Brasil, por supuesto de Colombia, del Caribe, de México, Estados Unidos. También regresan los conciertos. En la Arena Cañavera Lejos se alistan los palcos y graderías con distanciamiento para un aforo de 3.000 personas. Además, aquellos vacunados o con pruebas PCR negativas conseguirán un descuento especial. Estamos enfocados al tema de la vacunación, premiando a la gente con la vacunación. Todas las personas que tengan la vacunación del COVID van a tener un 20% de descuento. Al ingreso muestran el carnet y también pueden mostrar su prueba negativa de COVID. Como lo que hacen cuando van a salir fuera del país, que hacen su prueba negativa y la muestran al ingreso. Vamos a hacer mucho tema de separación de los palcos, de los balcones, para que sea gente que estén tranquilas, los geles antibacteriales, lavamanos. El concierto piloto iniciará a las 7 de la noche y tendrá la presentación de Tito Nieves, Charlie Aponte, herencia de Timbiquí, Luis Alberto Posada y DJ Olmes. Hay que recordar que hasta el momento la Alcaldía de Cali no ha decretado ninguna medidas restrictivas, como por ejemplo el toque de queda o la ley seca en la ciudad. En otras noticias, las autoridades capturaron a un conductor que transportaba un cargamento de marihuana en el norte de la capital del Valle. Por conducir con actitud sospechosa, el conductor de este vehículo fue detenido por la policía y luego de una minuciosa inspección descubrieron 27 paquetes con 159 kilos de marihuana, avaluados en 32 millones de pesos, listos para ser entregados a bandas de expendio del norte de la ciudad. Este procedimiento se realiza en la Comuna 8. En esta Comuna 8 delinquen unas estructuras que están dedicadas al tráfico de superfacientes. Creemos que esta distribución iba a realizarse en este lugar. A ellas o esas estructuras que delinquen en este punto son los del norte, los niches, los comisionistas, los sagitarios y los panda. Por otra parte, estas tres personas de 21, 20 y 19 años fueron capturados por atracar en un establecimiento comercial en el sur de la ciudad junto a un menor de 17 años. Estas personas son capturadas con dos armas traumáticas, se les encuentran 10 celulares, unos bolsos y unas pertenencias de las posibles víctimas. Una vez verificado, ponen las denuncias las personas afectadas. Estas personas fueron legalizadas a través de esta denuncia con la Fiscalía de la Nación. Se les imputó el cargo o delito de hurto calificado y agravado. Previa a su captura, estas personas habrían disparado contra los policías cuando los perseguían para capturarlos. Con esta información nos despedimos por ahora desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1CB. Sebastián, muchas gracias. Son las 12.39 minutos y a esta hora continuamos en Cartagena, donde la comunidad del barrio Las Gaviotas cerró la principal vía de la zona por la falta de intervención del distrito. Tatiana Rodríguez, desde La Heroica, buenas tardes. Margarita, televidentes, muy buenas tardes. Mire, según los moradores del barrio Las Gaviotas, han pedido al distrito de distintas maneras que intervenga esta vía, que desde hace año y medio está en mal estado. Sin embargo, no han obtenido respuesta alguna. Este es el estado que presenta la vía principal del barrio Las Gaviotas desde hace más de año y medio, por lo que la comunidad decidió cerrarla por su propia cuenta. En estos últimos meses se ha agravado, porque como ustedes pueden observar, aquí hay un catre, que no puede caer un carro, puede haber un accidente, ya han caído señores aquí en el avión occidente. Según los moradores del barrio, muchos han sido los llamados al distrito para que intervenga la vía. Se le han hecho una serie de llamados por diferentes medios, y la respuesta que hemos tenido hasta ahora, sí, muchas visitas. Pero de resultados positivos, ninguno. La prueba está que ahí tenemos el hueco cada día más hondo, en peores condiciones. Me tienen el carro bloqueado, no lo he podido sacar desde que eso está así. Es un problema también, el carro ahí va a ser encerrado. Por otra parte, la Secretaría de Infraestructura decidió cerrar el puente Las Palmas, que comunica al barrio Manga y al Castillo San Felipe, debido al mal estado que presenta. Se evidenció un daño severo en la estructura del puente, evidenciando más del 90% de la estructura comprometida, con fallas en sus elementos estructurales e incluso socavaciones. Cabe destacar que desde hace varios años el puente viene en deterioro sin que se le haya hecho la intervención debida y poniendo en riesgo a las personas y vehículos que pasan por el sector. La comunidad, los vehículos y todas las personas que transitan por esta zona esperan que esta vez el distrito intervenga este puente que por años ha estado en mal estado, poniendo en riesgo la vida de las personas. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1CM. Gracias Tatiana. En la capital de Santander fue enviado a la cárcel el llamado ladrón de metro, línea. Por delito de hurto había sido capturado cinco veces y cinco veces dejado en libertad. Eduard Herrera con el reporte desde Bucaramanga. Hola Margarita y televidentes, buenas tardes. Pues a pesar que ha sido capturado cinco veces, había sido dejado en libertad. Pero en el sexto robo, una juez decide enviarlo a la cárcel. De esta manera y en presencia de usuarios y funcionarios del sistema de transporte masivo Metrolínea, este osado joven ladrón ingresaba y hurtaba partes de las estaciones. Así quedó registrado en las cámaras de vigilancia. Hace varias semanas venía extrayendo elementos de las estaciones, afectando la infraestructura del sistema y poniendo en riesgo la seguridad de nuestros usuarios. Los elementos hurtados los dejaban una camioneta que los esperaba fuera de las estaciones. Se logra sorprender en flagrancia a tres personas que participaban de un hurto. Uno de ellos es reincidente en este tipo de conductas y a través del video podemos evidenciar como violento algunos elementos. Aunque en cinco ocasiones diferentes fue capturado y posteriormente dejado en libertad, en la sexta captura, una juez decidió enviarlo a la cárcel. Una de ellas reincidente fue cobijada con medida intramural, enviado al centro penitenciario y las otras dos personas fueron cobijadas, vinculadas al proceso con detención provisional. Las láminas de aluminio eran vendidas en centros de acopio de chatarra de la ciudad. Margarita y el llamado que hacen desde Metrolínea es denunciar a través de la línea 123 cuando estos actos se sigan presentando. Y en otras noticias de Bucaramanga les contamos que dos menores de edad, uno de tan solo un año y otro de dos años de edad, resultaron gravemente heridos en medio de un ataque sicarial. Según informan las autoridades, este ataque iba en contra de un sujeto de tan solo 28 años de edad quien tenía casa por cárcel y vivía en el barrio San Francisco. En el cruce de disparos, los dos menores resultaron gravemente heridos. El estado de la salud de la niña es delicado. Ella recibió dos impactos de bala en el abdomen, los cuales le comprometieron el hígado. Y el niño recibió un tiro que el cual le rozó el abdomen y las piernas. En este momento se están recuperando en el Hospital Universitario de Santander y se encuentran bajo la custodia del bienestar familiar. Por el momento, eso es todo lo que sucede de la ciudad de Bucaramanga. Eduard Herrera, Noticentro 1, CMI. Yo les recibo para decirles que hasta aquí llega esta emisión de Noticentro 1, CMI, para que ustedes continúen con La Rosa de Guadalupe en el Canal 1 y para que nos acompañen esta noche en nuestra emisión central a las 9 de la noche. Tenemos una cita. Hasta entonces. ¡Feliz tarde!